Música Continuando con el programa y habiendo terminado la entrevista con el Presidente de la Corte y habiéndose tratado el tema del nuevo Código Procesal Penal hay un especial que se hizo en el sexto aniversario que realizó el canal vamos a pasarlo el especial para que la población también tome conocimiento de este nuevo Código Procesal Penal Música El nuevo Código Procesal Penal fue promulgado mediante decreto legislativo número 957 y publicado en el diario oficial El Peruano el 29 de julio del 2004 posteriormente el 4 de marzo del 2005 se publicó el calendario oficial de la aplicación progresiva del Código Procesal Penal el cual empezó a regir desde el 1 de julio en el Distrito Judicial de Huáura Bueno, significó definitivamente un paso trascendente en la administración de justicia sobre todo en el área penal porque cabe señalar que la reforma del proceso penal era una necesidad, una aspiración en nuestro país La aplicación del nuevo Código Procesal Penal implica el cambio del sistema procesal inquisitivo hacia un sistema acusatorio El sistema inquisitivo nació bajo la influencia de la Iglesia Católica e implica que las funciones de acusación y enjuiciamiento se encuentran reunidas en una sola persona el juez, frente al cual el individuo está en posición de inferioridad ¿Fue difícil adecuarse a este nuevo código hace 5 años? Yo creo que sí, todos de alguna manera en tantos años de estudios en la universidad nunca nos prepararon para este nuevo modelo entonces creo que todos tenemos esta mentalidad un poco inquisitiva y ha costado y duro adaptarse a este nuevo cambio, a la oralidad, a la publicidad, a la contradicción creo que lo hemos logrado, aún falta mucho pero en 5 años hemos mejorado muchísimo de lo que es el viejo modelo El sistema acusatorio, en cambio, predominó en todo el mundo antiguo se desarrolló en Grecia, la República Romana y en la Edad Media hasta el siglo XIII al contrario del sistema inquisitivo el enjuiciamiento acusatorio se desarrolla asignando y delimitando claramente las funciones de cada sujeto procesal El balance definitivamente es positivo yo soy un magistrado que vino a esta corte y trabajó con el viejo código y también he tenido el alto honor y la gran responsabilidad de presidir la primera sala penal de apelaciones en el país y realmente para nosotros hemos visto un cambio trascendental sobre todo porque los conflictos jurídico-penales que hemos podido resolver con el nuevo código han sido más transparentes, más inmediatos, más rápidos a diferencia del viejo código que demoraban hasta años incluso Para la historia ha quedado consignado que la primera sentencia aplicando el nuevo código se realizó en el Distrito Judicial de Huabra en una sola audiencia y en tan solo 90 minutos pero el nuevo código procesal penal ha recibido también fuertes críticas por quienes consideran que este nuevo sistema favorece a los inculpados y que por ello no se nota ningún cambio positivo en la administración de justicia Se dice por ejemplo que este código genera impunidad y eso no es cierto lo que ocurre es que somos los operadores judiciales los que no conducimos como debe ser este modelo y que da de alguna manera en algunos justiciables la sensación de impunidad y eso es lo que nos falta A nivel de la opinión pública conocemos que hay mucho cuestionamiento crítica con respecto al código de que sería un código que está rehecho para los delincuentes que es garantía para ellos y no para la sociedad lo cual es completamente falso Este código está realizado para garantizar un debido proceso un justo proceso para las personas que delinquen pero además para las víctimas que tienen posibilidad de tener una oportuna indemnización pero esto en realidad no se cumple en muchas oportunidades no por el código sino por jueces, fiscales, policías o abogados que no saben aplicar debidamente o sea no es un problema de código sino es un problema de personas Este código remarca que es el Ministerio Público quien tiene la responsabilidad exclusiva del ejercicio de la acción penal en los delitos y el deber de la carga de la prueba y además asume la dirección de la investigación y la ejercita con plenitud de iniciativa y autonomía Lo que pasa es que eso que antes nos imputaba a nosotros ha pasado al Ministerio Público en que esa labor, esa labor de investigar yo pienso que falta ahí que se refuerce un poco más y se trabaje en mejora de lo que es la Administración de Justicia pero como le digo, toda esa carga se ha pasado a la Fiscalía y hoy ellos son los grandes responsables de que a veces no funcionen las cosas como deberían hacerse No es que necesariamente la Fiscalía no haya acopiado los elementos de comisión sino por ejemplo hay pericias que se tienen que ir hasta Lima Si tuviéramos estos laboratorios acá no le podríamos decir a la Fiscalía ¿Por qué no hiciste eso? Porque lo tendría acá A veces ese es uno de los grandes problemas que no se le den Creo que en este modelo la cenicienta de alguna manera es la Policía Nacional No se le ha dotado del presupuesto necesario Falta por ejemplo laboratorios para que se hagan las pericias correspondientes Creo que en eso sí habría que reforzar un poco y se siente un verbo la moneda el malestar en ese sentido de la policía Con la aplicación de un nuevo código en la Corte Superior de Uaura se está implementando también un sistema de expedientes virtuales con la finalidad, entre otras cosas de disminuir la carga procesal y cambiar de a pocos la imagen de las torres de papel que se suelen acumular en las oficinas de la Corte Superior El hecho de trasladar expedientes pues significa cumplir con ciertos procedimientos escritos Lo que hacemos ahora es utilizar más medios informáticos como el correo electrónico para poder nosotros comunicar el traslado de cierta documentación y todos sabemos que este expediente a medida que el proceso camina pues va creciendo Eso es lo que estamos nosotros tratando de conseguir evitar que tengamos un archivo como lo tenemos ahora que no tenemos ya espacio para salvaguardar estos expedientes ¿Por qué? Porque hasta el momento se le da mucha importancia al papel cuando lo que importa es lo que se resuelve en la audiencia Al cumplirse cinco años de su puesta en ejecución el presidente del Poder Judicial César San Martín oficializó la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal en el Distrito Judicial de Lima pero solo para delitos de corrupción de funcionarios La reforma procesal penal estará basada a partir de ahora en la oralidad de las audiencias públicas a las que no solo asistirán las partes sino además cualquier ciudadano y los medios de comunicación permitiendo de ese modo el control y la transparencia de las actuaciones procesales con la finalidad de respetar los derechos fundamentales Resolver con audiencias y no en base a los expedientes en los despachos judiciales es mucho más importante Las audiencias son transparentes y pido a la población que concurra a las audiencias que son públicas que informe en este caso al suscrito que tiene la condición de presidente de la sala penal de apelaciones que juzgados no les dejan ingresar a las audiencias para establecer lo que corresponda porque el control ciudadano está que puedan recurrir a estas audiencias para ver cómo está aplicando la ley o resolviendo los casos los jueces y cómo se está desempeñando la fiscalía o el policía Bueno, este ha sido el informe que se preparó por el sexto aniversario Si bien es cierto acá la parte más importante es del Poder Judicial porque es quien finalmente emite la sentencia y el fallo pero lo que la población tiene que tener en cuenta que este nuevo código procesal penal la gente se preocupa mucho del Poder Judicial y no sabe que si no está atento en la comisaría donde se va a registrar la denuncia o si no está atento en el Ministerio Público cuáles son las pruebas que él presenta o las pruebas que dice el demandante y el demandado para realmente que se haga la justicia en el Poder Judicial si uno no cuida lo que se escribe en la policía si uno no cuida no lee y no reclama en las audiencias que hay en el Ministerio Público entonces cuando pasan los procesos al Poder Judicial como hemos visto ahora último un tema de la universidad que se pierde un millón de soles pero no es culpable y cuando uno indaga es porque la documentación que llega al Poder Judicial no adjunta pruebas si las escondieron si no las pusieron si no las hicieron ese es el tema pero el problema está en que el código es bueno el código es rápido el código es justo el nuevo código procesal penal pero si uno no toma en cuenta la denuncia policial y las partes que se toman en cuenta en los documentos del Ministerio Público es muy difícil lograr una buena sentencia Lucho Bernal Bueno, otro tema que hay que añadir también con Miguel es el relacionado a lo que hacen los magistrados los jueces ¿no? esto se limita públicamente pues a aplicar las leyes es decir las normas ya están establecidas ¿no? y si hay por ahí que endurecer las penas endurecer las sanciones eso radica en un papel que le toca jugar al Congreso de la República ojalá pues que los parlamentarios que tenemos representantes de Lima Provincias por ahí puedan prenderse desde el poquito y plantear pues una iniciativa legislativa primero a nivel de la Comisión de Justicia y que estas finalmente sean declaradas o promulgadas a través del Congreso de la República y creo que únicamente le queda el trabajo de los parlamentarios fíjese en el tema de la sede regional por aquí por allá no salieron tantos juristas aquí en Guacho de repente pues sale un propio ciudadano o de un propio entendido en materia de derecho por ahí plantear algo que pueda finalmente resultar beneficioso ¿no? para quienes radicamos en esta jurisdicción Sandro tu opinión nadie duda que este nuevo Código Procesal Penal ha dinamizado el sistema judicial eso no está en tela de juicio lo ha dinamizado creo que esos los operadores de justicia lo pueden palpar los litigantes también lo pueden hacer el detalle es el siguiente el detalle es que las cosas comunes lo que vemos normalmente en la calle lo que decía Miguel en la comisaría si es que no estás atento a lo que se puede a lo que pueda escribirse en el estado policial luego va a traer unas consecuencias y es común es diario ver que muchas personas a quienes se les roba el celular por ejemplo vayamos a esos casos antes hablábamos de los casos emblemáticos universidad el tema Andahuasi pero hay mucha gente a quienes les roban el celular les roban gallinas les roban cosas digamos con un costo mínimo ahí es donde empieza a flaquear el nuevo código procesal penal y estos desafortunadamente también son los casos mayores que hay en la ciudadanía los casos emblemáticos son pocos estos casos comunes son los que se dan frecuentemente en la ciudadanía y desafortunadamente como digo ahí es donde se ven las flaquezas digamos las debilidades que tiene este nuevo código procesal penal bien entonces ahora sí tengo el agrado de presentar con mucha satisfacción la presencia de nuestro alcalde provincial el doctor Santiago Cano quien está aquí con nosotros atendiendo a esta invitación para también conversar con nosotros conversar con la población si alguien quiere hacer alguna pregunta y hemos tenido la toma de algunas entrevistas que se han hecho el día de ayer algunos ciudadanos cerca aquí en Huacho para que opinen cosas a favor o en contra para que el alcalde así pueda superar mejorar la gestión y también hemos pedido a la población que digan que quisieran que obras que gestión que recomiendan porque a veces yo he sido autoridad a veces uno es autoridad y no logra conocer todos los problemas porque solo escucha a sus funcionarios sus asesores no logra a veces tener y es bueno escuchar a la población cuando es educada respetuosa civilizada y democráticamente que aporte ideas y el presidente de la región el alcalde y los funcionarios tomen en cuenta la opinión de la población así surgió la democracia que quiere decir el gobierno del pueblo y si al pueblo lo usamos solo en el proceso electoral salimos elegidos y contentos pero de vez en cuando que también el pueblo opine y nosotros lo ayudemos a hacer una gobernabilidad exitosa creo que tenemos ya las las entrevistas y las pasamos y de ahí entramos con el alcalde ¿con el alcalde Santiago Cano firmarías para su revocatoria para que lo saquen para que lo destituyan? bueno ese tema ya más que nada bueno si lo destituyen o no más que nada tiene que que verse y analizar más que nada los proyectos que ha venido realizando o no el pueblo tendría que analizar si es necesaria o no su revocatoria en todo caso ¿usted qué opina de la gestión actual del alcalde Cano firmaría para que lo retiren de su puesto? todavía no todavía no es tiempo creo ¿por qué? porque él ha recibido un municipio en quiebra para hacerte franco y uno para salir de la quiebra tienes que salir saber gatear mejor dicho después saber ya pararte y después ya sabe caminar esa es la realidad de repente muy pronto para poder evaluar la gestión le damos un poquito más de tiempo si en ese tiempo no se cumplen obras entonces ahí si podremos pedir la posible revocatoria hay que dar tiempo al tiempo es joven yo pienso que cada persona tiene sus oportunidades entonces hay que darle marcha adelante si está funcionando mal sus obras deberían de sacarlo porque nosotros queremos prosperidad para la provincia de Huacho ¿pero eso no cree que también le tendrían que dar un poco de tiempo para que termine de planear bien? ah claro eso sí también pues se le podría dar tiempo pero ya con un debido acuerdo si no hasta esa fecha no realiza sus labores ya pues tendría que por fuerza sacársele porque como te digo queremos una prosperidad para la provincia no, no me parece bien si el doctor está haciendo obras y seguirá haciendo obras más adelante si recién está empezando su gestión entonces hay que darle tiempo para que él continúe y ya la gente deje de estar hablando pues cosas que no debe ser con la mojita